Vamos con este adefesio jurídico que ya es prácticamente una realidad y es la ley 1-24 de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI una locura jurídica que hiere, que golpea la Constitución de la República y el derecho al secreto, el derecho a la intimidad. Ah, esta ley es un abuso gravísimo que esperamos nosotros pueda caerse, este proyecto pueda caerse. Muchos han salido al frente de este artículo 11, que es uno de los artículos más cuestionados y más fuertes de esta ley, que es el artículo que pretende obligar a instituciones privadas o personas físicas a entregar toda la información que requiera la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Una verdadera locura. Muchos sectores de la sociedad civil del país están pidiendo modificar esta ley para eliminar este artículo 11, que no es más que un absurdo, una locura jurídica. Repito, porque definitivamente, así como lo externé inicialmente, vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos. Todos los sectores y las fuerzas vivas del país exigen que esto no proceda. Reitero, porque vulnera derechos fundamentales. Esperamos nosotros que esta locura no se promulgue. Esta ley de la Dirección Nacional de Inteligencia ha levantado una ola de preocupación gravísima entre los principales sectores del país. Repito, esto obligaría a las instituciones y a las personas físicas a entregar toda información que requiere el DNI con riesgo de ir a prisión. Con riesgo de ir a prisión, amigas y amigos. Es decir, partiendo de lo expuesto. En esta ley, usted podrá ir a prisión si usted se niega a ofrecer una información a la Dirección Nacional de Inteligencia. Escuchen esto. Usted podrá ir preso. El derecho a la intimidad, que es un derecho consagrado en la Constitución, si esto procede, se podría abolir ese derecho, aunque todos sabemos que toda ley, todo decreto, todo reglamento que esté contrario a la ley sustantiva del Estado es nulo de pleno derecho. El objeto de esta iniciativa pretende que sin la orden de un juez, sin atravesar un proceso judicial, una orden judicial, la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, pueda usted castigarlo y apresarlo. Una violación flagrante a derechos fundamentales y a la Constitución de la República. Un abuso que nosotros esperamos esperamos que el presidente Abinader sea sensato y no acepte que esto proceda. Lo más grave de esto es que la clase política del país toda sin excepción los diputados, los legisladores de los diferentes partidos PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, todos votaron por este proyecto. Todos votaron por este proyecto. Es decir, que esto contó con la aprobación de los partidos políticos. los políticos están descalificados para hablar de esta ley porque todos son parte de la comparsa. Esperamos que esta locura no proceda. Esperamos que esto no llegue porque es una violación grave y también para nosotros los que hacemos comunicación. la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento iremos a votarla o a quemarla porque tú en esta ley tienes derecho a guardar la fuente de quien te da información para hacer comentarios para hacer noticias. Ahora con esta nueva ley de eso materializarse eso también quedará atrás. Esperamos que esta locura jurídica no proceda. abogados de Santiago de los Caballeros se refirieron al tema. Nosotros trajimos algunas impresiones de juristas de Santiago que se refirieron al respecto. Veamos el señor director. Podrá ser ir buscado en la madrugada llevado bajo el alegato de que se quiere verificar la información que se tiene y que esa persona desaparezca de la paz de la tierra. Señor, el caso de Narciso nadie sabe nada de eso. Él se desapareció. ¿Qué ustedes creen que le va a pasar a aquellos medios de comunicación y a aquellos ciudadanos que hacen denuncias que están amparadas por nuestra constitución contra aquellos funcionarios que se están robando el erario público? ¿Dónde están, por ejemplo, esos bonos que se perdieron de Navidad? Si usted hace una denuncia con eso usted lo va a buscar en la madrugada y su familia no volverá a saber de ustedes. Esa nueva ley que ha hecho el presidente de la república es una ley no que la ha hecho sino que la ha modificado. Es una ley que atenta contra la población, contra la seguridad ciudadana, contra el pueblo dominicano. ¿Por qué digo esto? Porque el DNI ahora va a tener como dirección nacional de investigación en un departamento como se llamaba antes un poder supra por encima incluso de lo que es el poder judicial. No es justo que usted inicie un proceso de ley a través del congreso y resulte que tiene deficiencias como la tiene esto. ¿Cuál es la deficiencia? Que choca con otras leyes y principalmente con la madre de todas que es la constitución de la república. No entrará en vigor porque ya me imagino que tanto los juristas como los constitucionalistas ya están solicitando por la vía correspondiente la inconstitucionalidad de la ley o la inconstitucionalidad de algunos artículos. Ahí está la información. Ahí está la información. Las apreciaciones de diferentes juristas en Santiago a los caballeros. Esta ley es un absurdo es una locura. Ojalá que no prospere. Y más ahora en el gobierno del cambio. Esperamos nosotros que no.